Saludos y bienvenidos a una emisión más del cubrimiento de la revista Medicina y Salud Pública, en el cual buscamos informar a toda nuestra comunidad acerca del nuevo coronavirus y su incidencia en la salud del ser humano. Para eso, hoy nos acompaña el médico residente, el Dr. Cristian Castillo, Fellow del Programa de Cuidado Pulmonar y Cuidado Crítico del Hospital de Veteranos. Bienvenido a MSP, Dr. Cristian. Gracias, gracias por la oportunidad. Doctor, nos gustaría que por favor comenzara contándonos cuál ha sido la influencia del COVID-19 en la formación de ustedes como médicos. Bueno, el COVID, como ustedes también fueron analizados desde diciembre, fue que empezó a azotar realmente el mundo y vino aquí en cuestión de enero a febrero, fue que vino a afectar a Puerto Rico como tal. Los programas de residencia y Fellowship en Puerto Rico desde entonces, pues se han dado, se han visto bastante afectados en el punto de que muchas didácticas en ese entonces, es lo que nosotros utilizamos para llevar nuestra formación como fellows o residentes, pues se vieron en algún momento aguantadas, además de que los volúmenes en hospitales sí empezaron a subir realmente del coronavirus, que es realmente algo novela, algo nuevo, que realmente no estábamos preparados para empezar a ver, el mundo nunca había visto algo parecido, y realmente pues desde entonces empezamos a, día a día, empezamos a buscar en la literatura, al igual que el mundo entero, qué es lo que estaba nuevo, cuáles son los tratamientos que están siendo utilizados, cuáles son los outcomes que ellos están teniendo con respecto a los diferentes tratamientos, y en vista de lo que estábamos viendo, pues nosotros estábamos haciendo nuestras conclusiones y de hacer nuestros tratamientos a los pacientes que realmente se beneficiaran de ciertas terapias. Y nosotros como residentes y fellows, cuando estamos en Escuela de Medicina, realmente nos hablan de una pandemia y realmente uno piensa que nunca le va a pasar a uno, y que además uno va a ser parte de una pandemia y no va a poder ser y poder aportar a ellas, y a nosotros nos subió la oportunidad y al mundo en este momento, y realmente pues hay que sacarle el mayor provecho, no solamente para poder ayudar en el presente, sino para que en medidas futuras poder tener mejores herramientas de qué fue y qué hicimos mal y qué podemos mejorar en el futuro, porque es parte de la formación como médicos y en los programas de residencia y de entrenamiento que sí reciben una lesión con respecto a esto. Y realmente los programas se prepararon bastante bien. Nuestro hospital de veteranos, rápido, a cuestión de varias semanas, ya nosotros estábamos haciendo nuestras didácticas semanales por lo que son los dispositivos de Zoom. Estábamos haciendo nuestras didácticas, presentaciones semanales, no solamente de lo que estábamos viviendo del coronavirus y la guía y las cosas que están saliendo, sino de lo que nos impeta a nosotros como neumólogos, lo que debemos saber, no solamente de COVID-19. Al igual que nosotros, muchas residencias en Puerto Rico han optado por esas plataformas para poder seguir teniendo la formación que necesitamos para seguir adelante y seguir mejor y ser médico en el futuro. Perfecto, doctor Cristian, me gustaría saber cuáles son los principales riesgos a los que ustedes como médicos en formación y los programas que mencionaba hace un momento o se enfrentan en ese momento con la pandemia de COVID-19. Los problemas como tal de ahora. Los principales retos a los que se enfrentan. Los retos, sí. Pues los retos realmente, como todos los médicos del país, estamos viviendo algo que nunca se había visto. Realmente es algo nuevo, es un virus novel que no se sabe absolutamente nada. Cómo actúa, cómo está siendo afectado, cómo podemos tratarlo efectivamente. Y en lo que esto podría realmente afectar es hasta cuándo realmente vamos a seguir con este distanciamiento social, que es lo que nos está dando tan buenos frutos. Y en eso es que realmente se podría afectar, porque estamos hablando probablemente de años, y la formación promedio de un residente, de un felu, son de tres a seis años, dependiendo de la especialidad que estos vayan a tomar. Realmente la exposición a diferentes patologías, realmente las estamos teniendo a veces limitadas, porque los pacientes se están quedando en su casa, no están yendo al hospital, como se les está diciendo que se queden en su casa. Pero esto, lógicamente, esto es algo transagental que va a pasar y vamos a poder salir de todo esto. Y, obviamente, con medidas premeditadas, lo que veamos que va a hacer efecto a largo plazo, pues lo vamos a poder mejorar. Últimamente hemos visto que no se han evidenciado este tipo de virus en la comunidad general. Me gustaría saber cuáles son esas enseñanzas que el COVID-19 les está dejando a los médicos en formación y a los centros hospitalarios que en este momento están abriendo sus puertas para tratar a estos pacientes. El mensaje que realmente nos está ayudando es que somos bien vulnerables, no solamente el sistema de salud, los sistemas de residencia, todos son vulnerables a cualquier pandemia. Realmente hay que premeditar lo que podría pasar y aprender de lo que estamos viendo. El otro día estaba leyendo un artículo de Bill Gates, eso fue del 2015, publicado en el New England Journal of Medicine, en el cual ya desde el 2015 se estaba dando un capié de lo que realmente había que estar haciendo desde estos entonces, en cuestión de salud pública, sistemas de información, todo ese tipo de medicamentos que vienen de la mano de la globalización. Eso que es realmente, hay que aprender día a día de lo que estamos viendo para entonces poderlo utilizar en el futuro. Perfecto, doctor. Usted hace un momento mencionaba que debido a que los pacientes no están yendo a los centros hospitalarios por el confinamiento, no se está pudiendo realizar la evaluación de diferentes patologías. ¿Qué repercusiones podría traer eso a la práctica clínica de ustedes como médicos en formación? Realmente estos pacientes siguen llegando, llegan al hospital, lógicamente no llegan a la magnitud como llegaban hace cinco meses atrás. Estos pacientes están teniendo sus cuidados, se están quedando en sus casas, probablemente están teniendo menos exposición al exterior, porque sus condiciones crónicas están siendo mejor controladas. Entiendo por lo que estamos viendo, porque no están llegando al hospital. Algo realmente está pasando. Esto podría venir de la mano de la contaminación. La gente que cuando saben de sus casas, el nivel de contaminación, se ha visto que realmente se acervan las condiciones crónicas. Y ahora mismo nosotros no estamos teniendo esas exposiciones en el exterior, porque los pacientes están teniendo mejor control. No están llegando al hospital, que realmente es bueno para la salud pública como tal. Nosotros como residentes realmente vamos a seguir teniendo la exposición. En algún momento esos pacientes van a volver a llegar a las instituciones, los pacientes de COPD, pacientes realmente con problemas cardiovasculares. Todos esos pacientes, a medida que el tiempo va a ir llegando. Realmente no creo que vaya a afectar en mayoría la formación de los médicos residentes y los fellows, porque ya realmente hemos tenido una exposición previa que realmente es suficiente. Uno mantiene esa exposición con el tiempo, pero en algún momento esto realmente se va a resolver y vamos a tener nuevamente las exposiciones que estábamos teniendo. Perfecto, doctor. Hace un tiempo, alrededor de dos semanas, vi que en Puerto Rico se pasó una propuesta para que los médicos residentes salieran al campo de batalla contra el COVID-19. El director y presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, estuvo en total desacuerdo de esa idea. ¿Usted qué opina frente a eso? ¿Y cuál cree usted que es el papel que pueden jugar ustedes en esta pandemia? Realmente los residentes y los fellows son realmente primera línea en múltiples hospitales en Puerto Rico. Al igual que estamos en entrenamiento, tenemos que tener la exposición no solamente por la sala de emergencia, los médicos que están en la sala de emergencia, sino cuando esos pacientes se hospitalizan y llegan a los servicios de medicina interna o los servicios de pulmonar, infectología, cardiovascular. Eso que realmente en algún momento toda la población médica va a tener la exposición a estos pacientes. Privarlos de que realmente tengan una exposición es algo que es bien difícil porque es parte del trabajo de los hospitales. Y nosotros como médicos residentes de información tenemos que tener la exposición a todo tipo de casos. Tenemos que dar la cara por nuestro país. Lógicamente con las precauciones que estamos teniendo, los pipí que se nos están dando a todos los residentes y a los fellows, teniendo todas las precauciones de por sí, pues realmente es parte de la formación como médico. Perfecto, doctor. Me gustaría saber también, cambiando un poco de tema, cómo están enfrentando el COVID-19 en las salas de emergencia. A ustedes, nuevamente, ¿qué papel están desempeñando en ese protocolo de asistencia a los pacientes que llegan con una sintomatología de COVID-19? Realmente yo no tengo tanta experiencia por salas de emergencia, pero sí, cuando he dialogado con un emersiólogo y realmente el personal médico que está en la sala de emergencia, se está teniendo una precaución realmente a los cuestionarios de base que se le hacen a ellos, cuestión de fiebre, falta de aire, exposiciones, ese tipo de cosas se le hace antes y se están creando un tipo de carpas y tipos de isolaciones antes de llegar a la sala de emergencia para evitar el contagio de otro tipo de pacientes. Realmente el triage, que es el sentimiento de los pacientes cuando llegan con los síntomas clásicos, pues se separan desde un principio y eso van a unidades ya de respiratoria, con aislamiento y ese tipo de cosas y ya es realmente las medidas de precaución que se están tomando desde un inicio. Al igual que los pacientes tienen la opción de llamar a nuestro sistema, si tienen los síntomas y entonces se puede ya ir encadenando y distribuyéndola a los previos que necesiten realmente los pacientes. Perfecto, doctor. Me surgió una inquietud de saber, ustedes como médicos residentes, ¿cómo creen que Puerto Rico está enfrentando la epidemia de COVID-19? ¿Usted considera que sí tienen la indumentaria necesaria para atender tantos casos de coronavirus que se están presentando últimamente? Ahora mismo Puerto Rico, desde hace varios meses, se dio la tarea de que la gente se quede en su casa y realmente hemos sido bastante efectivos en cuestión de disminuir los casos y mantener realmente lo que es la llamada curva y el aplanamiento de ella. Realmente la responsabilidad está en la gente y ellos están haciendo su deber, se están quedando en su casa, están teniendo menos exposición porque el problema del coronavirus es los pacientes asintomáticos, realmente no tienen ningún tipo de síntomas, estos son los que tienen el potencial de infectar a otros. Puerto Rico entiendo que ha hecho un excelente trabajo con todo esto, es cuestión no solamente en prevenir que los pacientes infecten y a sus seres queridos, sino cuando los pacientes llegan a nuestras salas de emergencia y nuestros intensivos y todos los servicios multidisciplinarios, lo que es pulmonar, cardiovascular, infectología, ya todos esos servicios están realmente atados a ese paciente y se les da el cuidado realmente óptimo con respecto a la guía y de lo poco que conocemos con respecto al virus. Me gustaría que por favor usted nos explicara cuál es la población con la que usted más trabaja día a día y digamos que cuáles son las estrategias que se están desarrollando en pro del beneficio de la salud para ellos. Bueno, la población que realmente nosotros, más o menos son ya pacientes de mayor edad, más de 50 años, a 90, a 95 años de edad, realmente es la población que nosotros vemos, es una población con muchas comorbilidades, pacientes que sí han fumado en el pasado, tienen problemas en el pulmón, tienen problemas cardiovasculares, tienen problemas de diabetes, que realmente se ha visto que el conglomerado de comorbilidades o enfermedades crónicas atado a lo que es el coronavirus, realmente es una combinación fatal y realmente esa es la población que nosotros vemos, son pacientes ya mayores de edad con muchas comorbilidades, son pacientes un poco más complejos, además que los pacientes jóvenes también se ha visto que están viendo muchos casos fatales, por eso es que todo eso se está estudiando, pero realmente la población de nosotros es una población un poco más mayor. Me gustaría que por favor usted le diera algunas recomendaciones a las personas que se ven expuestas al virus, digamos que como lo mencioné hace un momento, usted trabaja día a día con personas que son mayores, que como sabemos tienen mayor exposición y mayor probabilidad de ser contagiados con el virus, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted le da a esa población? Bueno, las recomendaciones que estamos dando esto a los pacientes que realmente tienen algún tipo de síntomas como fiebre, falta de aire, realmente lo que hay que medir es la falta de aire, una falta de aire moderada, severa, tienen que realmente ir a una sala de emergencia porque el deterioro de esta condición de COVID-19 puede ser un deterioro realmente súbito, en cuestión de horas, 24 horas, un paciente que tú ves que está relativamente bien, 24 horas tú lo puedes estar viendo ya entubado con muchos requerimientos de oxígeno y múltiples medicamentos. Además de monitorear los síntomas bien detalladamente, es evitar y aislarse de sus seres queridos y con las personas que estén viviendo porque usted está teniendo síntomas, podría tener el virus, pero hay otras personas que están asintomáticas y tratar de evitar desparcir el virus y poder entonces que se siga propagando. Realmente es seguir los síntomas, uno evaluarse bien, su falta de aire, lógicamente si es un paciente que ya tiene falta de aire de base, un paciente con COPD, con fisema, ya de por sí tienen una base de falta de aire. Eso que es importante en esa población que si ven un empeoramiento en esos síntomas que el paciente es capaz de reconocer es algo que hay que estar bastante aware de eso porque la población de nosotros pues sí ya tiene mucha falta de aire, es un paciente con muchas comorbidades, pero lo importante en ellos es que si ven alguna, un cambio en su sintomatología, que realmente lo más importante con respecto a esa población. Sí, señor, eso es muy cierto. Me gustaría saber si quisiera agregar más información frente a los temas que hemos platicado o considera que todo está explicado bien hasta el momento. Sí, entiendo que sí, todo está explicado. Perfecto, doctor. Agradecemos mucho su tiempo y la información de gran valor que nos ha dado en esta tarde. A ustedes, nuestros seguidores, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales como arroba revista MSP y estén al tanto del contenido que día a día llevamos para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.